El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se aproxima la fiesta de Shavuot Y yo les voy a dejar, bendito es el nombre de Yahweh Yo les voy a dejar de tarea a todos, por favor Que escuchen el audio de Shavuot, ¿de acuerdo? Tanto aquí en la Kejila local como allá en la Kejila mundial El audio de Shavuot También está en los apuntes Tanto está en español como en inglés Para que no haya algún impedimento, digamos Ahora, esto no es una predica el día de hoy Es una charla que yo como Roe quiero tener con ustedes Como mis amados Ajim Tanto local como mundial Debido a que el tiempo se está aproximando Y sigue temblando en México y en otras partes del mundo Y vemos como la maldad va aumentando Nosotros tenemos una necesidad muy grande Ser llenos de Ruajacodis Ahora, ¿cómo poder ser llenos de Ruajacodis? Hay un audio, o varios audios que le titulé Los dones de Ruajacodis Pero es muy, muy diferente Los dones de Ruajacodis A cómo recibir del Ruajacodis Porque sí se puede recibir del Ruajacodis Yashua HaMashiach mismo lo dice Ustedes siendo malos Dan cosas buenas a sus hijos Cuanto más se lava Dará el Ruajacodis al que se lo pida ¿Está? Entonces si está es que es una promesa Yashua es el ojí, no es mentiroso Él es emet Él es verdad Y si eso dice Él Es porque se cumple Ahora Para el punto número uno Es que yo les quiero comentar esto antes que nada Número uno No me siento el gran profeta Para empezar, no me siento el gran profeta Es decir, que no tengo delirio No tengo problemas con los delirios de profeta O delirio mesiánico O delirio de grandeza Delirio de ser reconocido De orgullo, de soberbia De golatría, de dinero No tengo ningún problema con eso Gracias al Eterno Entonces como no me siento el gran profeta Todo lo que les voy a decir Amado Sahin De la quejilá local y mundial Lógico que es verdad Es con sinceridad No es con el afán De ser lucido O ser visto O ser aplaudido Reconocido No, no tiene nada que ver eso Número dos Que sería el primero Amo a Elohim Sobre todas las cosas Entonces como yo amo a Elohim Sobre todas las cosas Todo lo que vamos a hacer En Shavuot Va a ser para exaltar su nombre ¿De acuerdo? Entonces no me siento el gran profeta Porque yo amo a Elohim Sobre todas las cosas Número tres Lo que vamos a hacer en Shavuot Por eso es muy importante Que estén conectados Amados Sahin Y quiero decirles algo Para los que nos miran por internet Si por alguna razón Esperemos que no Hubiera fallas con internet Quiero que sepan que yo Todos los días hago oración Y guardo ayunos intercalados Y le digo a la vaca dos Abba, seas tú quien hable Cuando yo ministre Por meto bendito Oaxacodes De hecho lo acabo de orar Hace un momento Y unge por favor Por meto bendito Oaxacodes Los videos y los audios Entonces si por alguna razón Se fuera el internet Eso quedaría filmado y grabado Primeramente el eterno Pero no pierde la unción Y la bendición del Abba K2 La prueba está en que Hay personas que van escuchando Los audios de liberación Uno y dos Después de algunos años De grabados Y siguen surgiendo Efecto porque es la palabra De la vaca dos No es la mía Y en esos audios Yo menciono Samepocheidim Bechengado Yashua HaMashiach Fuera todos los demonios En el nombre de Yashua HaMashiach Entonces aunque está grabado Sigue surgiendo efecto Porque es el nombre Bendito de Yashua HaMashiach Que está grabado ¿Queda claro? Entonces por eso No se preocupen Si se llegara a cortar El internet Ahora Voy a hacer varias cosas En Shavuot Vamos a hacer más bien Varias cosas en Shavuot Es una fiesta Es la segunda Fiesta principal La primera es Pesach Shavuot Y Sukkot Y nos ordena El Abba K2 No nos está pidiendo De favor Nos está ordenando Guardarla bien Entonces vamos a venir A guardar la fiesta Va a haber La entrega Del Sefer Torah Con la Jupa Va a haber Las danzas Los cantos De los amados Aquí en la orquesta Va a haber La danza Todo eso Pero al otro día Eso va a ser El martes 3 Pero al otro día Nos vamos a ver Todos aquí A las 10 de la mañana En puntito Porque es un Shabbatón No se trabaja Ese día Entonces no se trabaja De martes 3 de junio Puesta del sol Hacia el miércoles 4 de junio Entonces como es un Shabbatón Ninguno de los que guardamos Bien la Torah Vamos a tener problema Para venir El día miércoles A las 10 de la mañana Aleluya Ahora ¿A qué vamos a venir A las 10 de la mañana? Bueno Vamos a venir Porque va El Eterno ya puso En mi corazón Que haya imposición De manos Ahora La imposición De manos Es un tema Que di hace mucho tiempo Desgraciadamente Digo desgraciadamente Porque es la palabra Del Eterno No quedó grabado Pero La imposición De manos Es muy importante Porque uno Ora Y ahorita les voy a decir ¿Cómo voy a orar? ¿En qué forma voy a orar? ¿Qué voy a pedir? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Todo eso Que vamos a hacer Juntos Todos como Ajim O lo que yo voy a hacer Como Roe Es por amor A mis hermanos En primer lugar Por amor A la vaca 2 Es por amor A mis Ajim A mis Ajayot Yo voy a orar Yo voy a interceder Para que sean bendecidos Esa es la intención De lo que puso El Eterno Ya en mi corazón Entonces tú tienes Que preparar tu corazón Si yo ya me estoy preparando Desde hace tiempo Y me guardo en santidad Tú que vas a recibir Tú tienes que estar preparado También Y ahorita les voy a explicar Cómo Ahora Todos tenemos fallas Pero que no cometamos pecado El pecado es voluntario El pecado se busca De eso ya hay muchos audios Sobre el pecado Y sus consecuencias Por ejemplo Que está grabado en español Y parece ser que también en inglés Las torpezas Las cometemos todos Ahora La comisión Yashuach Mashiach La dio a hombres No la dio a ángeles No la dio a Malajim Si la hubiera dado A Malajim La comisión De predicar Su bendita Torah La besora Las nuevas buenas De salvación Entonces todo sería Perfecto No habría problemas Porque los ángeles No tienen problemas En obedecer Al cien por ciento Al Eterno Los ángeles No cometen errores Porque están Totalmente Supervisados Por el Ruach Hacodes De Yashuach Mashiach Entonces Tú tienes que entender esto Porque en tu mente Puede pasar Y decir No, no soy digno De recibir el Ruach Hacodes ¿Cómo voy a recibirlo Si he cometido Estas torpezas? Dije torpezas No dije pecados Dije torpezas Entonces Para que haya Shalom En tu corazón Tú tienes que venir Con disposición Y pensando En que Yahweh Nos va a bendecir No porque seamos Buenos O lo merezcamos Sino porque Él es bueno Repito La comisión De llevar La besora El evangelio Para que se entienda Para los nuevecitos Pero que Él es el Mashiach Yashua El mensaje de salvación No la dio A ángeles La dio A seres humanos Y los seres humanos Tenemos debilidades Cometemos torpezas Etcétera, etcétera Pero lo importante Está que no cometamos pecados ¿Qué tiene un ser humano? Un ser humano Siempre va a tener virtudes Y va a tener muchos defectos Y siempre Las personas Por eso es muy importante Que aprendamos hoy Hoy A amarnos de de veras Todos los que estamos Aquí presentes Y allá Los que están Amados Sajim Presentes también En diferentes Queilod y grupos Todos tenemos Virtudes Pero también Todos tenemos Defectos Ahora El problema O lo que hace Hasatán Yashua Mashiach Le reprenda Es Que tú veas En el otro Los defectos Y que no veas Las virtudes Que tú veas Los defectos Que tiene el otro Y que no veas Las virtudes Cuando alguien Se muere Que no se le desea La muerte a nadie Lógico Cuando alguien Se muere Siempre salen A relucir Entre los Goyim Las virtudes Del que se murió Que bueno era Ciertamente si Ayudaba a los pobres Estoy hablando De Goyim Cuando un Mesiánico Muere Porque nos ha Nos ha tocado Eso Salen las virtudes Del hermano O de la hermana Que partió Con el eterno Era muy bueno Era esto Era el otro Pero en vida En vida Normalmente La gente Los hermanos Estoy hablando De Ajina Ahora Mashiachim Se fijan En los defectos No en las virtudes Ahora les voy a decir Una cosa Para este bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Y para ese bello grupo Grande Veamos Para Cabo del Eterno Las virtudes De nuestros hermanos Aleluya Por ejemplo Tenemos hermanos Que tienen muchas virtudes Y sobre eso Hay un audio Si no lo mal recuerdo Y si no lo vamos a grabar Primeramente El Eterno pronto Sobre las virtudes Que tiene que tener Un Mashiachim Y eso está En la primer carta De Kefas Eso lo ministré Hace mucho tiempo Entonces Añadir A vuestra fe Virtud A la virtud Paciencia A la paciencia Dominio propio Etcétera Que son frutos De Ruajacodes Entonces Desde hoy Tú te vas a fijar Más en las virtudes De tu roe Que en los defectos Que pueda tener tu roe No estoy diciendo Pecados Estoy diciendo Defectos Porque todos tenemos No somos perfectos Perfecto solamente Es Elohim Entonces Tú te tienes que quitar Todo el pecado Y a eso voy ahora Para que entonces Los defectos Esos no son impedimento Para recibir Del Ruajacodes Kefas Y todos los Shaliyajim Tenían muchos defectos Pero tenían muchas virtudes Ahora Ellos tenían muchos defectos Pero no por eso No los bautizó Con su Ruajacodes Aleluya Si se va entendiendo Ahora Lo que tú tienes que entender Para ser Kadosh Es desde ahora Te vas a fijar más En qué En las virtudes De que tienen los hermanos No en sus defectos Los defectos Los defectos Entonces Tú vas a Administrarle A otro hermano O a otra hermana A un anja A un ajot Oye He notado esto Si tiene madurez espiritual Porque ya se ministró Ese tema de madurez espiritual ¿Se acuerdan? Y hasta se les dio enojas Si tiene madurez espiritual Lo va a aceptar así Con madurez Y no se va a sentir Vamos por favor Al Salmo 8 Vamos para allá Abran su Tanaj Por favor En el Salmo 8 Bendito es el Abacadosh Aquí el Melech David Está reconociendo A su majestad En los Shamaín Quien es Yahweh Sebaot Yahshua HaMashiach Está reconociendo Que al hombre Lo hizo menor Que los ángeles Salmo 8 Verso 5 Voy a leer Desde el verso 4 Cuando lo tengan Me dicen Uno Men gozosos Digo ¿Qué es el hombre Para que tengas De él memoria Y el Hijo del Hombre Para que lo visites? Le has hecho Poco menor Que los Malajim Y lo coronaste De esplendor Y de honra A ver todos El 4 y el 5 Amén Aleluya Ahora fíjense Muy bien Le has hecho Entonces poco menor Que los Malajim Está hablando Del hombre Y lo coronaste De esplendor Y de honra Le hiciste Señora Sobre las obras De tus manos Todo lo pusiste Debajo de sus pies Pero desgraciado El hombre Desgraciadamente El hombre No hace lo que El Eterno le dice Sino lo que Hasatán le dice Al oído Y a su camisilla Le reprenda Ahora Fíjense muy bien En el verso 4 Y el hijo Del hombre Para que lo visites ¿A qué se refiere Para que lo visites? Para que lo visites Son los sueños Anótalo Te va a servir Son los sueños Él los visita Por medio de los sueños Y para eso Repasa El audio De los sueños Hay sueños del ojín Sueños del diablo Y sueños de la carne Pero él no los visita Por medio de los sueños Bueno El diablo Y a su camisilla Le reprenda Imita eso Y visita también Y esos son Los sueños malos Que tú Y que yo Tenemos ¿Se va entendiendo? Las visitas Las visitas Se está hablando aquí De los Lishonim De los sueños De los sueños Los sueños También pueden ser Visiones Y revelaciones Pero ya despierto Bueno no en sueños Sino despierto Puede ser un sueño Con visiones Y revelaciones Etcétera Pueden ir mezclados Por eso les recomiendo Volver a escuchar El audio Ahora por eso Antes de dormir Hago un paréntesis Haz oración Hata a los diablos En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Muchas veces Incluyendo Haciendo eso Hay visitas Del adversario Pero el eterno Tiene un propósito Con eso Despertarte Y mantenerte Que te mantengas En santidad Las visitas Entonces son los que Los sueños Que son las visitas Aleluya Ahora Eso después Lo vamos a ministrar También con más 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 profundidad Bueno Entonces Si nos hizo menor A los ángeles A los malajín Y Yahshua dio la comisión A hombres Con virtudes Y defectos ¿Qué podemos esperar? No podemos esperar Fatalidades Podemos esperar Algo bueno Porque Yahweh Es bueno Kefas Yohanan Yacob Mal llamado Santiago Etcétera Todos tenían Defectos No estoy criticando Estoy diciendo Lo que está en la Tanaj Todos tenían Defectos El Yahu En un momento dado Por los comentarios De Jezabel Salió huyendo ¿Es así? Y no estoy criticando El Yahu Simplemente que los hombres No somos perfectos Solamente Yahweh es perfecto Ahora Bueno ¿Por qué te estoy Profundizando tanto Sobre esto? Vas a venir a Shavuot Con la finalidad De guardar la fiesta Para empezar No de recibir Del Ruajacodes De guardar la fiesta Y consecuencia De que tú guardes La fiesta bien Entonces se va a derramar El Ruajacodes en ti Tú no vas a venir Con la finalidad De recibir del Ruajacodes Vas a venir A guardar la que? La fiesta Y como consecuencia Se derramará El Ruajacodes En ti Aunque tengas Defectos No pecados Que quede claro eso ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ah ok Entonces Nosotros A pesar de que Tenemos defectos Vamos a procurar Ser perfectos Entonces Los defectos Que tú tienes Yo te los voy a decir Te voy a decir Quítate eso Quítate el otro Quítate eso Eso no es bueno Y nos vamos a estar Administrando unos a otros Y eso va a demostrar El amor Pero también En la manera Como se digan las cosas Se va a captar El otro hermano El otro A Va a captar Si lo estás haciendo Por la Shonjara O por molestar O lo estás haciendo Para su edificación ¿Es así? Bueno Ahora Hay muchas luchas En el mundo Demasiadas luchas Ahora Y con todo lo que Se debe venir Pues estamos viendo Los temblores Pero las luchas Espirituales Están muy fuertes Tenemos Estamos conviviendo En un mundo Hostil Los Goyim No nos quieren Si nosotros No nos queremos ¿Quién nos va a querer? Yahweh nos quiere Pero si nosotros No nos amamos Lo que acabamos de decir En el maestro Él Él nos enseñó A amar Si nosotros No nos amamos ¿Quién te va a amar? ¿Tu maestra? ¿Tu patrón? La gente que anda Casi desnuda en la calle Los que andan Todos tatuados ¿Eso te van a amar? Te van a dar un abrazo Y decir Mira mi aj Te amo mucho Solamente los de acá Los de acá Y los de allá Aleluya Piensa eso La gente es insensata Y se sale de la congregación Pensando Tontera y media Dice Voy a recibir más amor allá No van a recibir más que patadas Eso es lo único Que van a recibir El amor se recibe Solamente entre los mexiquines Y por eso pusimos Esos letreros Los cuales yo ya vi En varias congregaciones Que he visitado El amor El amor entre los mexiquines Es importante Para sobrevivir En este mundo Hostil Es hostil En el mundo Hay hostilidad Entonces Si tenemos luchas Todos Estamos viviendo En un mundo hostil Pero que no sea Entre nosotros Esa hostilidad Anótalo Te va a servir Está el mundo hostil Pero que no sea Dentro de la congregación Que esté Estemos Con esa hostilidad Con ese malestar Aquí Aquí somos hermanos En Yahshua Mashiach Se supone Y digo Se supone Que tenemos El mismo sentir Amarnos de verdad Aleluya Bendito es Yahshua Mashiach Ahora el amor Se tiene que notar Se tiene que notar Con hechos Y demás Por eso empecé Y dije Que yo amo Al Eterno Sobre todas las cosas Uno Dos Que no me siento El gran profeta Yo voy a venir A orar por ti En Shavuot Te voy a imponer Las manos Y voy a orar E interceder por ti Y ahorita vamos a ver Varias cosas ¿Por qué se va a orar? Para que seas bendecido No se va a orar Para otra cosa Ahora Hay algunos que dicen Es que no soy sabio Bueno la sabiduría Es un don de Roaxacodes Entonces vamos Para la carta de Jacob De Santiago Esto ya se lo saben muchos Sahim Vamos para allá En el capítulo 1 Vamos para allá rápido Capítulo 1 Cuando tengan Jacob Santiago Para que se entienda Para los nuevecitos Pero es Jacob Capítulo 1 Verso 5 Y 6 Entonces desde ahora A prepararse en oraciones Y en ayunos Para recibir del Roaxacodes Ahora ¿Por qué estoy diciendo Todo esto? ¿Estoy fuera de mis sentidos? No Dice Yahweh En los postreros días Derramaré de mi Roaxacodes Estamos en esos días Aleluya Y más en la fiesta de Shavuot Tienen Jacob 1 5 Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría El cual Da a todos Abundantemente Y sin reproche Y le será Dada A ver todos El 5 Amén El eterno No es como nosotros Bueno Los que estamos viviendo En santidad Ya no somos así Pues Pero Me refiero El eterno No es como la mayoría De la gente Piensa O actúa Mira Él no da sin reproche ¿A qué se refiere esto realmente? Él va a dar sabiduría De su Roaxacodes Tengas O no tengas Defectos No dije pecados Si tú tienes defectos Él no te va a reprochar eso Y te va a decir No, no te lleno de mi Roaxacodes Si a Kefas lo lleno Entonces nosotros Nosotros no podemos decir Bueno pues es que Kefas Si fue un gran caduce Y lo fue Y se entregó Etcétera Dio su vida por Mashiach Es un decir Por el testimonio de Mashiach Más bien Entonces Aquí que quede claro Y sin reproche Él no te va a reprochar Pero si hay un bloqueo Para ser bautizado En el Roaxacodes Si hay pecado Ahí si hay problemas graves Porque con pecado No se bautiza El eterno No bautiza a nadie Si hay pecado Pero tus defectos Te los vas quitando Por ejemplo Puedes tener el defecto De que no No planchas bien Tu Mitpahat Y es un descuido Y no debe de ser Entonces te vamos a ministrar Hermanita Vas a planchar bien Tu Mitpahat Sabías que con la secadora Así lo hace mi esposa Se plancha la Mitpahat Y rápido Y no la quema Después pregúntenle Cómo le hace O men Y le quedan bien bonitas Bueno Entonces A ver La cosa es Sin reproche Él no te va a reprochar Si tienes defectos Si tienes una oreja Más grande Que otra Todos tenemos problemas Amado Pero que no tengamos pecado Dice el 6 Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra Aleluya Y que no sea voz de doble ánimo Eso lo dice en el verso 8 El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos A ver ese verso Bueno Entonces A ver Vamos a estar en santidad ¿De acuerdo? Bueno Va a jugar fútbol Un partido de fútbol México contra Israel El próximo miércoles ¿Qué pasa si tú ves ese partido? ¿Tendrás bendición? ¿Aumentarán los dones de Roja Codes? ¿Aumentará tu sabiduría? ¿Aumentará tu unción? No No va a aumentar nada Es más Puede disminuir Los dones son irrevocables Pero a lo que me refiero Es que disminuye La unción La comunión Viajad con el Eterno Nosotros Israel fue llamado Para ser Coanín No espectáculo De patadas En una pelota Yo sé que muchos Israelitas Me van a criticar esto Y hasta Rabinos y Morín De la Torah No me interesa Eso no lleva Más que a la carne ¿Se entiende? Yo no No pienses Vamos Por favor Ni te lo imagines Que yo voy a estar sentado Con unas palomitas Viendo el partido No me interesa eso Me interesa Que se salven las almas ¡Aleluya! Y si tú pensabas Ver el partido Ahí está el primer Jalón de orejas No lo veas Israel fue llamado A ser Coanín Ojo Pongan atención Israel cuando se le ocurrió Participar en las olimpiadas En Alemania Hubo una catástrofe ¿O no? Entraron unos Filistín Y mataron a varios atletas Cuidado Israel no fue llamado Para eso Fue llamado Para ser Coanín Así que Ni de aquí Ni de allá Ni hombres Ni mujeres Nadie a ver el partido De fútbol No tenemos nada Que ver con eso Eso va a estar lleno De maldiciones De recordatorios De mamá Etcétera Etcétera De la decimedia Nosotros somos Kadoshim ¡Aleluya! Ahora Tú vas a venir A Shavuot A guardar la fiesta Y eso es Obligatorio ¿De acuerdo? Pero no es Obligatorio Que tú Pases A que yo te imponga Las manos Va a ser Tu decisión No se Le obliga A nadie En esta congregación A que pasen A que se les impongan Las manos Jamás Hago eso Debe ser Tú El decir Yo quiero Que el roe Ore por mí Que interceda Por mí Que me bendiga El eterno A través de él Que me bendiga Yo quiero Es eso No es obligatorio Pasar a la imposición De manos Pero si es obligatoria La fiesta De Shavuot ¿Queda claro? Cuando tú Te vas a preparar Para un examen Lo que O para tu ministerio Eso es Te preparas Te preparas Haces estudio Vuelves a estudiar Memorizas ciertas Cosas de tu actividad Secular O bien de tu ministerio ¿Cuánto más Nos tenemos que preparar Para recibir Del Baja Codis? Tiene que ser Una preparación Cuando Yahweh Nuestro Elohim En Shemot Iba a A descender Al monte Y hablar Con los hijos De Israel Iba a hablar Con los hijos De Israel No nada más Iba a hablar Con Moshe Que el pueblo Le haya dicho A Moshe Habla tú Con Elohim No sea que Muramos ¿Está así? Eso fue otra cosa Y ahí Ahí Israel Perdió una bendición Del tamaño De No del mundo Sino inmensa No se puede calcular Porque el Eterno Ya no volvió A hablar A todo el pueblo Solamente a través De sus profetas Ahora que tengan Sueños O tengamos sueños Unos y otros Eso es otra cosa Pero el Eterno Escoge Aparta Gente Para él Que se consagre Que se limpie Bien Se purifique Y entonces A esa persona La empieza a usar Por lo tanto No es obligatorio Perdón que vaya yo Repitiendo las cosas Amados Quiero que quede Bien claro Todo esto No es obligatorio Que pases a la imposición De manos Pero si es obligatorio Y a la fiesta Y prepárate Ahora Hombres y mujeres Nos vamos a preparar En esta forma Y lo van a ir anotando Número uno Mikveh Porque está en la Torah Está en la Torah Ahora Si no tenemos Un lugar Donde ir Hacer un Mikveh Entonces Tú vas a tomar Un baño Antes de la fiesta Antes de que Vengas a la fiesta Y le vas a decir Vas a hacer Una oración Y vas a decirle A la Bacadosh Recibe este baño Como un Mikveh Lo vas a hacer Porque está en la Torah La Torah No ha sido abolida Después de ese baño Que tiene que ser En santidad Porque de nada sirve Bañarse Si está en pecado Recuerda Los defectos Son otra cosa Aleluya Y él no escogió A ángeles Él escogió A hombres Con virtudes Y con qué Y con defectos Todos tenemos defectos Amado Entonces Tú vas a bañarte Y después de ese baño Yo te recomiendo Que te prepares Y estamos en Shabbat Pero lo voy a decir Para que lo hagas Después de Shabbat Cómprate una loción Enlociónate ese día Prepárate Échate loción En todo el cuerpo Y después Ya que te vistas Te le vuelves a echar En la ropa Perfuma tu Mitpajá Tu talit Vamos a prepararnos bien Es un gran día Aleluya Quedó claro Quedó claro lo del Mikve Quedó claro lo del Perfume Ahora Vas a decidirte Como número que sigue A quitar Todo El pecado Todo Decídete a quitar Todo el pecado Esto no es una receta De cocina No Estoy diciendo Cómo se puede recibir Del Guajacodes Es algo mucho Muy importante Te vas a decidir A quitarte Todo el pecado Y A mantenerte Así No porque Venga la fiesta Y después Peques No Te vas a mantener Así En Kedusha Vamos bien Ahora Te vas a preparar Para la fiesta Y para recibir Del Guajacodes En humildad Vas a dejar Tu orgullo Que ese es pecado No es un defecto Ese es un pecado Eso lo tienes grabado En la página Gozo y Paz Y a Coswell Tanto en español Como en inglés Y todo Lo vamos a hacer Para su caboz Para su honra Para su esplendor Porque Él es el rey Él es Él es su majestad De los chamayín Mira cuando Viene el gobernador Cómo se le recibe Porque es una autoridad Cuando viene El presidente De la república Cómo se le recibe Porque él es autoridad Aquí nos va a visitar El Todopoderoso Está aquí En Shabbat Pero ese día Es especial No podemos Recibirlo Sin habernos Preparado Entonces va a ser Con En humildad Ahora ¿Qué le dijo A Moshe Yahweh Nuestro Elohim Cuando se iba a presentar En el monte Que no estén Con sus esposas Entonces Un mensaje A todos los que son Casados No tengan Relaciones sexuales Con sus esposas Tres días Antes O cuatro O cinco días Antes Eso sirve Sí Y de mucho Se separa uno De la carne No estoy hablando Que sea pecado Pero se concentra Uno más En hacer oraciones Eso lo dice Shaul Inspirado por el Oaxacodes Yo no vengo No es correcto Venir a una fiesta Sin prepararse No No sería correcto Eso A las fiestas Hay que prepararse Todas las fiestas Que ha habido En todas las fiestas Me preparo No puedo venir Así nada más No Yo no lo hago Ahora tú no lo vas a hacer Baño Perfumada Mikveh Lógico Que ducha Aleluya Quitarse Quitarse todo pecado Lógico Tratar de ver Donde están tus defectos Y quitártelos también Tres días de ayuno Tres días de ayuno Solamente en la mañana O bien Hay hermanos Que trabajan muy fuerte Durante el día Ayunen en la noche Hay un ayuno Como le llamamos Hebreo Es un decir Porque el día Empieza en la tarde Come Desayunas Comes ligero Y ya no cenas nada O viceversa No comes nada En la mañana Ayuno total Sin agua Después Tomas Comes Ya Se hace mucho calor O sea que tomar agua Y de que edad Bueno Un muchacho Ya de trece Catorce años Así como están muy vivos Para las cosas malas Que se quiten eso Y que estén vivos Para ayunar No les pasa nada No se anemian Te lo digo como médico Entonces No relaciones sexuales Tres días antes Un ayuno Tres ayunos Perdón Cada día No ayunos de 24 horas No Por si no vendrías a la fiesta Todo débil Nada más en la mañana ¿Queda claro? Los casados No estén con sus esposas Le dijo Yahweh a Moshe ¿Por qué dijo todo eso El Eterno? Y dijo que también Lavaran sus ropas El Eterno quiere Que lo recibamos Como lo que se merece Como Él es Él es el Rey Ahora Vas a repasar En la medida de lo posible Porque falta poco tiempo Y son muchos audios El alma y el cuerpo Bueno Pon tú que no escuches Todos los audios Pero yo te doy Una explicación breve Guarda tus ojos Guarda tu nariz Guarda tu boca Tu lengua Guarda tus oídos No escuches chismes Pero comprometete A mantenerte así Y recibirás Del Ruach a Codes Miren preciosos Preciosas en el Eterno Yashua Mashiach El Eterno me ha dado El privilegio De orar por mucha gente Y muchos hermanos Bendito es Yahweh La gloria es para Él El esplendor es para Él Y han recibido Del Ruach a Codes ¿Por qué tú no? Decídete Decídete ¿Amén? A ver Cuando ha venido Alguien aquí Viene un aj Se ha orado Yo he ayunado Con Él Le he impuesto Las manos Bueno, lógico Entró a todos los pactos Etcétera Se va El Eterno O se unge como roe Aquí en la plataforma Se va Y empieza a ver fruto ¿No estuvo bautizado En el Ruach a Codes? Sí Porque eso Un hombre No lo puede hacer Y hay Roim Que no han abierto Una congregación Sino cinco congregaciones Entonces Se ve que recibieron Se consta Que recibieron Del Ruach a Codes Vas a guardar Tus ojos Tu lengua Tus oídos Tus manos Tus pies Te guardas todo ¿De acuerdo? Ahora ¿Para qué Queremos recibir Del Ruach a Codes? Porque tiene que haber Un propósito Ya dije ¿Cómo nos vamos A preparar? Ahora ¿Para qué ¿Por qué queremos Recibir? El objetivo Mío Y que también Tiene que ser tuyo Porque lo marca La Torá No porque sea mío Es que su nombre El nombre de Yahweh Se ha exaltado Se ha exaltado Entre las naciones Y lo estamos viendo Que sí Que está siendo exaltado Entre las naciones Ahora mismo No es un cuento No es Tenemos que estar Conscientes de eso Aleluya Aleluya David El Melech David Aunque ya estaba ungido Y todavía no era El rey Él sabía Lo que significaba Todo esto La unción Que tenía Shaul Por eso Él no se atrevió A poner O a levantar La mano Sobre Shaul Porque él entendía Lo que es la unción La gente Actualmente No entiende Lo que es la unción Por eso Se habla mal De un roe Se habla mal De los ancianos Se patea Las autoridades La gente Se maldice No entiende Lo que es la unción Y lo están viendo Pero no entienden eso David entendía Perfectamente Esos principios Celestiales Para que se entienda De los Shemaín Él entendía eso Que si se levanta La mano Contra un ungido Aunque Shaul Ya estaba reprobado A él no le tocaba Juzgarlo Sino a Yahweh ¿Se entiende eso? Aleluya ¿Para qué vamos A venir a recibir? Para que su nombre Sea aquel De Yahweh Sebaot Ahora ¿Cómo lo va a dar él? Dice la Taná Que él da Conforme a su voluntad Ratzona Es en hebreo Él da Conforme a su voluntad Porque no es Del que quiere Ni del que corre Sino del que el Eterno Tiene Rahem Y van a buscar Esa cita No es del que quiere Ni del que corre Sino del que El Eterno Tiene que Rahen Rahamim Entonces Él va a dar Conforme a su voluntad No vengas Pensando Y por favor Amados Sahin Ahorita les voy a decir Que vamos a hacer Todos los que Están conectados Con todos los Amados Sahin Que están conectados Porque tú vas a decir Pues yo no voy a estar ahí Roy Usted no me va a imponer Las manos No Les voy a explicar Lo que vamos a hacer Porque el Eterno No tiene fronteras El Raja Codis No tiene fronteras Él no tiene límites Nosotros sí Escucha los temas De la creación Y la ciencia La parte El 1, 2, 3 Y la otra parte De los Otros 3 audios Bueno Ahora ¿Por qué nos va a dar Él? Porque Él es bueno Anótalo No porque lo merezcamos Ten esa mentalidad Por favor No es que yo creo Que ya me merezco No nos merecemos nada No te mereces nada Ni yo me merezco nada Él nos va a dar Porque Él es bueno Y nos va a dar Conforme a su voluntad No vengas Con la lista De peticiones De decirle Yo quiero Los dones de sanidad No vengas con eso Eso no funciona Así no se hacen las cosas No vengas pidiendo Yo quiero ser Un gran predicador No, no vengas así Ven con humildad Venir A los pies del Eterno Pidiéndole Con una lista Exponiéndole condiciones Y nosotros No debemos de actuar así ¿Te acuerdas Esa administración Que di Donde Los que le leyeron Su currículum Vitae A Yashua En tu nombre Echamos fuera demonios En tu nombre Hicimos muchos milagros Le estaban dando Su currículum Al Eterno ¿Qué le interesa eso? Le interesa Que se hubieran arrepentido Pero no se arrepintieron No vengas Con una lista No esperes O sea Espera del Ruajacodes Pero no esperes Lo que tú esperas Lo que tú quisieras Bórrate todo De la mente En eso Dile Dame Según tu voluntad Ahora ¿De acuerdo? Sí Ahora Recordemos Por favor Valga la redundancia La cita Donde Yashua La van a buscar También Porque dije Que era una charla Donde dice Yashua Si ustedes Siendo malos Dan cosas buenas A sus hijos Cuanto más El Abba Dará El Ruajacodes Al que se lo pida Entonces Hay que pedir Si no lo has pedido Ahora es el tiempo Y tenemos una oportunidad Grandísima Hermosa La fiesta de Shavuot El que pide Recibe El que busca Haya Y al que llama Se le Abrirá Entonces hay que pedir Hay que buscar Hay que llamar En Lucas 18 Verso 1 Le dijo a Sustalmidín Que oraran sin desmayar Que oraran sin que? Entonces es que no has orado Hay que orar todos los días Por eso la gente va cayendo Porque no ora Hay que orar Todos los días Aleluya Si tenemos tiempo Para ir al banco Si tenemos tiempo Para atender a nuestros clientes Si tenemos tiempo Para la Shonjarash Si tenemos tiempo Para muchas cosas Pero para orar No tenemos tiempo Eso está mal Que tengas tiempo Para tu trabajo secular Pero no para la Shonjarash Que tengas tiempo Para orar Sobre todo Ahora Dice la Tanaj Y también van a buscar Y también van a buscar esa cita Que el que no tiene Es porque no pide Tremendo Si recuerda alguien Donde está Pues si no lo van a recordar Ahorita ya Tomando tu almuerzo No se tiene No se tiene Porque no se pide Y el que pide Pide mal Para gastar En sus malos deseos Está en la Tanaj Brijadashah A ver La que dijo Amén ¿Dónde está? Así es A Baú Hashem Ya Tienes ahí la respuesta Pero de todas maneras Búscala No nada más almuerces De acuerdo Aleluya A ver Voy a abrir un poquito La boca en esto Miren La gente vive en un cosmos Totalmente en cosmos A ver Había antes dos luchadores Vamos de lucha libre Uno se llamaba Santo Y el otro Blue Demon ¿Tú te imaginas A un Kadosh Con un demonio azul Luchando contra un vampiro? ¿Quién captó? A ver Santo Y Blue Demon Contra el vampiro Y el hombre lobo O sea ¿Qué mescolanza es esa? Pero la gente Se lo cree ¿Sabes? Es bueno Eran buenos ¿Cómo? Se está diciendo Que es Blue Demon Es demonio azul Pero la gente Se lo cree Ya Después vamos a hablar Como la gente Ya está envuelta En un cosmos Y cree todo Eso está mal Aleluya Tú ya no te tienes No tienes que creer En los reyes magos Amado De acuerdo Ahora Dice la Tanaj Dice la Tanaj esto Que no Que no Hagamos Que se quiten Que se quiten Todo pecado Y toma una dirección La única La de la Torah Camino derecho Camino derecho Nada más Entonces Si alguien Que hace divisiones O alguien Que tiene contacto Con los apóstatas Y jajaja Y jajaja Y jajaja Y jajaja Y jajaja Y después No va a recibir Nada El aviso Es separarse Del mundo No seamos Carnales Dice la Tanaj Que seamos Espirituales Ahora No se ganan Los dones De Ruajacodes Diezmando Porque eso Es una obligación No se gana Ofrendando Porque eso Es una obligación No se gana Ayudando a los pobres Porque eso Es una obligación Ayudar a la viuda Al huérfano Y al menesteroso Entonces Pocas palabras No se compra Con dinero Porque eso Piensa el catolicismo ¿Sabes? Y en muchas Iglesias cristianas Les hacen entender eso Que si ellos Diezman bien Y eso Van a recibir Los dones De Ruajacodes No, ahí no reciben nada Porque ellos No guardan Torah Tú si guardas Torah Nosotros guardamos Torah Ahora Vamos por favor Ahí si les voy a pedir Que abramos nuestra Tanaj Vamos por favor Al libro de los hechos En el capítulo 8 Y en el verso 18 Y recuerdas Que un personaje Quiso Comprar eso Con dinero Es que lo hay Y no nada más Es un mago Un brujo Hay millones De gente Que hace eso Todos los días No se compra Con dinero Aleluya ¿Quién tiene Hechos 8 18 Bueno El verso 17 Entonces Les imponían Las manos Y recibían El Ruajacodes Cuando Vio Simón Que por la imposición De las manos De los Shaliajín Se daba El Ruajacodes Les ofreció Les ofreció Dinero ¿Qué les ofreció? Del que impone Del que impone Las manos No debemos De imponer Las manos A la ligera Cuando dice Shaul a Timoteo Que no se pongan Las manos A la ligera Es que no se No se Haga por cualquier Cosa No Tiene que haber Un propósito Y Timoteo No es defecto Ya es otra cosa No es locura Ahora Entonces Tenemos que ser espirituales No ser carnales No se compra Con dinero Etcétera Etcétera Ahora Anota esto Los dones Del Ruajacodes No son No Son Para Uno Presumir Si vienes Con esa intención No vas a recibir Nada Y la intención De todo esto Es que recibas Mucho Del Ruajacodes No es para Presumir Número Lo que sigue No es como Un espectáculo Tampoco es Para espectáculos Y número Tres Es muy importante Lo que voy a decir Amado Sahin Me dicen Cuando pueda Continuar No se Ofrecen No Anótalo así Ahorita lo explico No se ofrecen Los dones Del Ruajacodes No se ofrecen ¿Cómo es eso? Bueno He sido testigo No de una persona Ni de dos Ni de tres Sino de cientos Si no es que de miles De personas Que dicen Que tienen Dicen que tienen Los dones Del Ruajacodes Y dicen así Soy profeta ¿Quieres algo? No pues ese No tiene los dones Del Ruajacodes Está ofreciendo algo No Los dones No son para eso No se ofrecen O Tienes sueños Te los interpreto No Ese tampoco Ese es falso Son falsos profetas No son para hacer dinero Anótalo también No son para hacer dinero Si los discos De gozo y paz Se vendieran Ya estaría yo Archirric Millonario En dólares No Pero que me interesa eso Y mi alma El Eterno no me mandó A eso Bendito es Yashua Mashiach Bendito es Yashua Mashiach Que otros estén Haciendo dinero Vendiéndolos Es su problema Pero nosotros no Yo no Entonces los dones No son para presumir Lógico Eso sería un orgullo No son para espectáculo A que vean Que yo si tengo Que yo si puedo Y no se ofrecen No se anuncian Hace mucho tiempo Nos visitó Una persona acá Y siempre Le estaba diciendo Al otro ¿Verdad que yo soy profeta? Diles que yo soy profeta Y yo me quedaba mirando Bueno de profeta No tenían en la P Pero Diles, diles que soy profeta Y el otro Es profeta El otro todavía cayendo En su Y a mi que me interesa Que seas profeta No dio ni testimonio Ni nada Se tuvieron que ir de aquí Duraron un par de días Nada más De ese tipo de payasos Hemos visto Desfilar aquí Cantidad de gente Ahora No se ofrecen Los dones Uno Y no se hace Dinero Con los dones No No es para eso ¿De acuerdo? Miren Hace Hace poquito Yo Me llegó Un hermano Del interior De la república Consulta Entonces Me dice Roe Yo quiero que me revise Como médico Y que ore por mí Si Si como no Claro que si Yo lo revisé Y todo eso Y entonces Vi sus placas Etcétera Etcétera Y sus radiografías Y entonces Ya después Le receté Y Y en No por descuido Sino en las prisas Algo así pasó Le doy la receta Y me dice ¿Cuánto le deo doctor? Fuera de Shabbat Lógico Tanto Si Roe por favor Ore por mí Si, 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 si Perdón Voy a orar por ti Ore Y el eterno Lo sanó Por milagro Entonces Cuando regresa Dice Voy a ir a mi otro Chequeo Roe Cuando regresa Se sentó Y me dice Roe Me siento bien Y le traigo Las nuevas radiografías Y ya no tenía nada Lo primeritito Que hice Es sacar El costo De la consulta Y se lo Regresé Dice No, no, no Usted ya se lo ganó Usted me consola No, el eterno Te salió por milagro Yo no puedo Cobrar por un milagro Haz eso Y tendrás bendición Aleluya Hay que tener Mucho cuidado Con eso Amado Ságin Mucho cuidado Otra cosa es La sanidad Si el eterno Quiere sanar Por medio de medicina Bueno, el médico Si, si es creyente Está en su derecho De cobrar Pero si es sanado Por un milagro Que no se nos ocurra Cobrar para nada ¿De acuerdo? Aleluya Ahora ¿Para qué son los dones? Anota ¿Para qué son los dones? ¿Recuerdas todo? El migbe La perfumada Todo bien bonito Y va a ser una gran fiesta Recuerda Venimos a la fiesta Porque es obligación Y el que quiera Pasará la imposición De manos Pero no es imposición Juego de palabras No es a la fuerza Pues Si Ahora ¿Para qué son los dones? Ya lo he ministrado En los temas Anótalo Te va a servir Para el bien Para el bien del pueblo De los ajín De la quejilá De la comunidad De creyentes Es para el bien Del pueblo Es para la comunidad De creyentes Es para la quejilá Es para los kadoshín Es para eso Que nos equipa Con los dones Aleluya No es para presumir Ni para hacer dinero No Ahora Entre el pueblo Entre la quejilá Hay necesidades específicas Número uno La perfección De los kadoshín Lo narra la Torah La Tanaj Brijavashá En Efesios 4 O sea Él levantó Shaleahín Roín Etcétera Para la perfección De los kadoshín ¿De acuerdo? Entonces ¿Para qué Para qué nos equipa Con los dones? Para la perfección De los santos Para que se entienda Voy a decir algo De broma ¿Se puede? Tú eres de los santos De los últimos días Sí Yo no estoy diciendo Que seas de esa secta Pero somos de los kadoshín Pero son los últimos días Amado Quedó clara la broma No sea que después Te vayas a ir Con los Se lavan Como decían Se la Aquí se lavan Carros gratis Carros gratis Carros Si tú Te lavas tu carro Gratis Entras rápido Acá Que me interesa Este mugroso Mi carro Pero Salvo Y también limpio El carro Perfección De los santos Sí De los kadoshín Necesidades De salud Siempre va a haber hermanos Que tengamos que estar Orando por ellos Porque están enfermitos Tú has orado por mí Cuando he estado enfermo Y te lo agradezco Bendito es Yashua Mashiach Tribulaciones Va a haber eso Entonces para eso Son los dones No hay mesiánicos De segunda En el plan De la vaca 12 A uno nos da Unos dones A otro Le da otros dones A otro Le da otros dones Sí Y hasta los que ayudan Tienen dones De los ajacodis Y parecen Los menos importantes Pero no Ahora Por favor Hago este Recordatorio Recuerda Valga la redundancia Que es la segunda Fiesta más importante Del año Y que el tiempo Sí ya se está acabando Ya se está acabando Van a escuchar Los CDs De los dones De los ajacodis ¿De acuerdo? Ahora Hay algunos hermanos Que me dicen Roe ¿Qué interesa Más pedir? ¿Qué interesa Más pedir? La respuesta Es clara Así De rápido Discernir Lo bueno De lo malo Pide eso Lo mencionamos Todos los días Bueno Al menos En la oración Los que oramos Todos los días Que yo pueda Discernir Lo bueno De lo malo Los descendientes De Sadoc Entonces Enseñarán Al pueblo A discernir Lo bueno De lo malo Lo impuro De lo impuro ¿Sí? Es que Si tú y yo Si tú Amado Aleluya Si sabemos Discernir Lo bueno De lo malo Comprendemos Prácticamente Todo Pero la gente Peca Porque no tiene Temor Y como tiene No comprende No puede discernir Entre lo bueno Y lo malo Entonces Tú lo primero Que vas a pedir No es el don De sanidad Recuerda No vengas Con tu lista Pero si vas a pedir Que puedas discernir Entre lo bueno Y lo malo Y ahí no estás Presumiendo No estás queriendo Un don especial Pero si Si sabemos discernir Entre lo bueno Y lo malo Uff Comprendemos Todo Prácticamente Todo ¿De acuerdo? Ahora El martes 3 de junio A las 7 de la noche En México Vamos a estar Transmitiendo Para la Quejila mundial Entonces Iniciaremos Con la fiesta El sidur Va a ser así Entonces Entraremos Con el Sefe de Torah Con la jupa Etcétera Las danzas Todo Todo Y al otro Día Que es jueves Perdón Miércoles 4 de junio Miércoles Repito Miércoles 4 de junio A las 10 de la mañana Aquí nos vemos Todos Es Shabbatón Nos vamos a conectar Y habrá imposición De manos Ahora ¿Qué van? ¿Qué voy a hacer Con ustedes Amados Sahín Preciosos En el eterno De la Quejila mundial Voy a orar Por ustedes Y a distancia El eterno Hará su obra Porque él es bueno Bueno De hecho Quiero que sepan esto Es importante Hay testimonios De sanidad Esa distancia Porque no soy yo El que sano Sino Yahshua El Raja Codes Es quien De liberaciones Etcétera Entonces Voy a hacer Tefilá Y la imposición De manos Va a ser A la quejila local Y a los que gusten Venir de otras Quejilot O de los hermanos Que van a venir De otros países Pero no por eso Pero no por eso Te sientas mal Amado Que nos beses Pero es que no No tengo un roe Que me imponga las manos No El eterno va a ser su obra Va a saber que lo va a ser Porque él es bueno ¿De acuerdo? Ahora Vamos por favor A Hechos 2 Donde quería yo También llegar ayer Vamos para allá Hechos 2 Ahora Pongan atención Allá también Amados Ruín Amados Aquenín Encargados de las obras Ajín Todos Aquí Bien atenta La congregación Lo que voy a decir Es verdad Siempre Aquí habla con la verdad Si no Qué clase Ruín Mintiendo Durante mucho tiempo No fue De un año Para acá Fue De cinco años Mínimo Venir a ayunar Aquí solo Delante del nombre Kadosh Y decirle Abba Qué hago Con los que siguen Teniendo contacto Con los apóstatas Qué hago Con los que se ríen Y se burlan Y se ríen con ellos Y vienen acá Y mucho roe Y ja 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 Y jo jo Qué hago Y yo nada más Oía Paciencia 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 Y yo lloraba No estoy mintiendo Entonces ya Hacía mis oraciones Dejaba yo mi talir Y ya me iba yo a trabajar Pero hace aproximadamente 15 días Recibí el aviso Ahora sí actúa Y cuando uno actúa O sea Si uno actúa Con órdenes de Yahweh Entonces uno está respaldado Los que estaban teniendo Escuchen bien por favor Si escuchan Pongan atención Los que estaban teniendo Contacto con los apóstatas Los apóstatas Como son escorpiones Ya los empezaron a picar Y esa es la prueba De que Yahweh Si no falla Bendito es su nombre Él es fiel Y él respalda A sus siervos Entonces por acá Yo abro la boca Y digo Se acabó Los que tengan contacto Con los apóstatas Fuera de acá Los mismos apóstatas Que se consideraban Sus cuates Ya los empezaron a picar Como verdaderos escorpiones Cuidado Cuidado Ahora vas a aprender Lo que es Ser fiel Muchos no conocen Lo que es la fidelidad Hablaba yo de eso Entonces la fidelidad Es muy importante Para recibir los dones De Raja Codis Si yo soy fiel a Yahweh Yo soy fiel Yo soy fiel A mi congregación Porque esta congregación No la levantó Hazatán Yashu HaMashiach Le reprenda Lo sujetamos Y lo echamos fuera Con todos sus demonios En el nombre bendito De Yashu HaMashiach Si yo soy fiel Si yo soy fiel a Yahweh O reflejo Yo soy fiel a la quejidad Yo soy fiel al roe Soy fiel a los ancianos Soy fiel a los ajín A las ajayot Soy fiel Tengo que ser fiel Porque de este lugar Me alimenta el eterno Me refiero a lo espiritual Me doy a entender Porque yo aprendo también De los ancianos Y demás De ustedes Todos nos estamos alimentando De acá El eterno nos da De comer de su bendita Torah Me refiero a lo espiritual Hago la aclaración Entonces A ver Esos escorpiones Ya les empezaron a picar Ahora aguántalos Aguántalos No los vas a aguantar Y tú tuviste la culpa Y ahora es el juicio Sobre tu vida Por haber Soportado todo eso No te estoy mal diciendo Te estoy diciendo Que tienes una oportunidad más Para decir Hasta acá con los apóstatas Porque por eso Grabé La carta de Judas Y mira El eterno no se equivoca Por acá Abrí la boca De inmediato Los apóstatas Empezaron a picar A los que les daban Cabida allá afuera En sus hogares Y jajaja Y jojojo Y aquí mucho roe Yo lo amo mucho Roe Palacios y demás Tremendo ¿no? El eterno es justicia Bendito es el Entonces A ver Hechos dos Tienen amados Cuando llegó el día De Shavuot Estaban todos ¿Qué? Unánimes Juntos Lógico Aquí se refiere Que estaban juntos Pero al decir Unánimes Si no nada más Diría estaban juntos Y ya Dice Estaban unánimes Quiere decir En un mismo sentir Y estaban juntos Si no nada más Diría una palabra Queda claro Dice Cuando llegó el día De Shavuot Estaban todos juntos Dice eso No Dice Estaban ¿qué? Unánimes Eso es lo que debemos De hacer acá Entonces El eterno Yahweh Bendito es Yeshua Mashiach Se va a derramar Por Mesur Oaxacodesh Dando los dones A los que estén Unánimes Los que no Ni piensan Recibir algo Lo hago Hago la aclaración De una vez Mira Como médico Se aprenden Muchas cosas Le voy a dar Este tratamiento Señor Pero usted Está muy grave Usted se descuidó Bastante esa diabetes Yo no le garantizo Nada Le garantizo Que se va a ir controlando Pero no le garantizo Que su riñón Pueda fallar Hay que Si me doy a entender Porque se descuidó Bueno Tú no te descuides más Cumple todo lo que ya Platicamos tan bonito Porque todo es bonito Si lo queremos ver así Así es bonito Entonces Vamos a estar Unánimes Y tú no vas a ser Cómplice de pecados De otros Si tú ves que otro Anda pecando Vas a abrir la boca rápido De acuerdo Si Si Ahora Unánimes Ponle ahí Unidos Y unidos Nuestro igual que juntos Tú puedes estar Junto a una persona Pero no estás unida En la fe A eso se refiere Ahora que estemos Juntos Pero que estemos Unidos Unidos Unánimes Bueno No estoy presumiendo Solamente estoy diciendo La verdad Ahora los que nacimos Para ser fieles Tenemos que enseñar A otros Que es la fidelidad Y entonces Enseñamos la fidelidad Y dicen Si eso es algo precioso Porque nunca se tienen Problemas Lógicos Se pasan problemas Tribulaciones Enfermedades Y demás Pero no se tienen Problemas con el eterno Que es lo importante Aleluya Y además Guardar los mandamientos Es para nuestro beneficio El no fornicarás Nos previene De mil cosas Y ahorita vamos a hablar Algo de la fornicación Entonces A ver Vamos a estar Unánimes Si Vamos a estar juntos Entonces La fidelidad Decía yo Estaba hablando De fidelidad Si un hombre Se sale Y tiene relaciones Con otra mujer Y luego vuelve Ese asqueroso Tiene relaciones Con su esposa La va a infectar Entran demonios Etcétera Etcétera Todo eso Trae maldición No trae bendición Y ya ha hablado Cómo se comporta Un adúltero Todo el tiempo Está nervioso Suena el teléfono Y piensa que es la amante Quiere contestar El teléfono Él Etcétera De todas maneras La esposa se va a enterar Entonces A ver La idea es esta Si hay alguien Que no es fiel A Yahweh Menos va a ser fiel A la Kejilá Si no teme a Yahweh Menos va a temer A las autoridades De la Kejilá Por eso gritan A veces a los ancianos Entonces Si tenemos amor a Yahweh Somos fieles a Yahweh Somos fieles a la Kejilá Vamos a estar unánimes Y eso es Ejad Abad Que ellos sean uno Como tú y yo somos uno Dijo Yahshua Si lo dijo Eso es importante Entonces Pero si alguien está aquí Y allá Y jajaja Y jojojo Y otra vez Gozo y paz Y jajaja Y jojojo Me refiero también Allá Aleluya Ser fieles a Yahweh Ser fieles a la Kejilá Mira Yo recuerdo Yo nunca entré En ese tipo de juegos Pero Cuando iba yo En secundaria Decían Otros compañeros De la secundaria Nosotros somos De esta escuela Y si los otros De la otra escuela Vienen Les damos No sé qué Si te pasó algo de eso Si O sea Muy gallitos Y los otros Quién sabe qué Y los de esa escuela Decían No Si los otros Vienen aquí Les damos Pues ellos Se ponen mejor La camiseta Que muchos Que se dicen Mesiánicos Tienen celo Por su escuela Tienen celo Por sus maestros Oían Hablar mal Fíjate muy bien A mí me tocó eso Oían hablar De esa escuela Así En la calle Oían hablar mal De un maestro De un maestro De nosotros Y ellos iban Y le partían Media cara al otro Yo no te digo Que hagas eso Si se entiende Pero tú no Bueno No me lo estoy Refiriendo a todos No el Roe Quién sabe qué Quién sabe cuánto Si verdad Si Y acá Roe Lo amo tanto Eso se tiene que acabar Porque si no No se da la mano El Guajacotis Por cierto Voy a hablar Sobre el bullying Porque hay mucho bullying Ahorita Y yo nada más Les doy un consejo Así Perdón que me salga Del tema Pero Es importante Porque el bullying Va a tomar Voy a hablar sobre eso Pero hago este Este ejemplo Miren Cuando yo llegué A la universidad Hay las clásicas Novatadas ¿Se han oído de eso? Las clásicas Novatadas Entonces Estábamos todos En el salón De medicina Bueno Nos iban a dar clases Por primera vez De medicina Y no sé Si ya les comenté eso Pero llegó un tipo Y dice Ustedes son de primer grado De medicina Si Los esperamos Los de segundo grado A todos allá afuera Y entonces Todos salieron Y yo me quedé sentado No porque yo sea Muy machito Pero a mí nadie Me va a tocar un pelo ¿Por qué? Tienes que tener Respeto por ti mismo Y entonces Llega otra vez Ese tipo ¿Y usted qué hace aquí? Yo estoy acá Aquí es mi lugar Y tú no vas a tocar Ningún pelo Tienes que actuar así No porque seas muy gallito No te dejes Y ahora Amados Que novatada tan bonita ¿No? Tremendo ¿No? Eso no debes de permitirlo No debes de No debemos de permitir eso Porque si se permite Después la gente Brinca más Bueno Voy a hablar sobre el bullying Después Ahora Unánimes Entonces No con apóstatas No con traidores No siendo un traidor Ahora Pongo este ejemplo Y vuelvo al tema Imagínate que los shaleajim De repente Tres o cuatro de ellos Con Judas ¿Cómo estás? Sí, no Pues sí Y después regresando Con el maestro Yashua Ahí es el maestro Yashua ¿Tú qué crees Que hubiera hecho Yashua? Exterminarlos Por hipócritas Bueno Eso va a ser el Eterno Si no te arrepientes Y sigues jugando Tremendo ¿No? ¿Tú te imaginas Un grupo así? Yéndose con Judas Y jajaja Y jojojo Y después No pues sí No Vamos a seguir Las enseñanzas de Yashua No Eso se acabó Por eso el Eterno me dijo Se acabó Ahora sí La paciencia se acabó No mi paciencia La paciencia de él Por eso lo digo Con autoridad Y por eso ya empezaron Los escorpionazos Aleluya Quiere decir que El Eterno está con sus siervos Bendito es en la vaca 2 Y hay que Un consejo Hay que seguir Las indicaciones Del Eterno Si el Eterno me decía Paciencia 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 Y de repente Ahora sí Ahora sí Bendito es él Bueno Hay que vencer La tentación Vas a ser muy tentado Cuando va uno A recibir bendición Empiezan más tentaciones Entonces en estos días Vas a ser muy tentado Te lo comento De una vez Mantente en santidad Muchos hermanos Que han venido Para la Briz Milán Me dicen No Roe No se imagina Que trabajo Me costó llegar Por poco El avión No despega El vuelo estaba retrasado Etcétera Etcétera Mil cosas Y cosas Más notorias Como el reventarse Una llanta Que no le deseamos A nadie Entonces estamos Orando por ellos Es una guerra Hermanos Para que la gente Entre a un pacto Es de bendición El diablo Va a querer Atacar Entonces para que No pase eso Oren primero Antes de entrar A un pacto Antes de la fiesta Estamos hablando De recibir No cualquier cosa Los dones De Roa Mejor orar Oramos 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 Y el diablo Se hace a un lado En el nombre De Yahshua HaMashiach Pero si tú Das cabida Cuidado No Vamos otra vez A Yacob Y ya voy terminando Santiago Vamos para allá Amados No pasa nada No pasa nada No, no vamos a México A la fiesta Porque están Asaltando mucho Asaltan más En tu cuadra Allá en Inglaterra Es así El miedo Lo pone De Hazatán No tengas miedo Aleluya Si Yahweh Con nosotros ¿Quién contra nosotros? Eso dice La Tanaj Creámoslo Creámoslo El problema Es que hay mucha Incredulidad Santiago 1 Verso 12 Si lo tienen Muy dichoso El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que Elohim Ha prometido A los que le aman Aleluya A ver por favor Amén Verso 13 Cuando alguno Es tentado No diga que Es tentado De parte De Elohim Porque Elohim No puede ser Tentado Por el mal Y el tienta A nadie Sino que Cada uno Es tentado Hago un paréntesis Escuchen el audio Concupiscencia Concupiscencia Escuchen ese audio Sino que Cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Que es la Concupiscencia Lo que antecede Al pecado Ahora No cierren Sutanac Todavía no he terminado Pongan mucha atención Aleluya Entonces Vas a ser tentado Vas a ser tentado A ver Que le dijo Fíjense muy bien Que estoy diciendo Porque todo Tiene una base En la Tanaj No son inventos Míos Yahshua Hamashiach Le dijo A Kefas Satanás Ha pedido Permiso Para zarandearte Como trigo Si lo dijo Así Yahshua Está en la Biblia En la Tanaj Entonces Cada vez Que uno va a recibir Va a ser uno Tentado Entonces Resiste la tentación Y no pasa nada Y no tengas miedo No pasa nada Aleluya Aleluya Hay Ajim Que tienen mucha fe Del extranjero Eso me gusta También de acá Del país Pero extranjeros Me dicen Yo voy a ir a la fiesta Yo voy a la fiesta De Shavuot Que bueno Aquí Aquí los esperamos O la Sagayoda Aquí las esperamos Etcétera Porque yo sé Que Yahweh Está conmigo Que fe Y aunque haya Asaltos Y que esto Y que el otro Y que el aeropuerto Y que los maestros Y que eso Yo sé que Yahweh Está conmigo Y no pasa nada Y llegan con bien Se van Al doble De lo que vinieron Aleluya Y regresan Con bien Y lo extraordinario Regresan Hacen más plata Y Tienen para otro viaje Que tremendo Eso es fe Exaltamos A la vaca dos Eso es fe Eso es fe Bendito Esa la vaca dos Ahora Ahora Amados Pongan mucha atención Ese día Yo voy a orar En humildad Recuerda Lo que dije En un principio No me considero El gran profeta Yo voy a orar Por ti Como aj De acuerdo Como roe Voy a orar Para que seas Bendecido Seas Consolado Y seas bautizado Y seas bautizado En el Guajacodis Entonces nos vamos A preparar Decía yo Si nos preparamos Para un examen Cuanto más Nos vamos a preparar Para recibir Del Guajacodis De acuerdo De acuerdo Si es así Todo lo que les Todo lo que les compartí Bendito es el nombre De Yahweh Todo lo que les compartí De estar preparados En ayuno Los casados No estén con sus esposas Tres días mínimo El Mikveh Perfumados Todo, todo bien bonito Y va a ser De mucha bendición Vamos a ponernos Todos de pie Bendito es el Abacadosh Vamos a hacer Una oración En acción De Toda Gabá De muchas gracias Al Eterno Por su palabra Que en breve Las Zajayot Van a danzar La orquesta Va a exaltar Y nosotros Con ellos Abba Queremos Guardar bien La fiesta De Shavuot Queremos estar Bien preparados Vamos Nos comprometemos Todos Vamos a hacer Todo lo que tú Pusiste en mi corazón Que yo dijera A mi Zajim A mi Zajayot De la que La local La mundial Haremos Ayuno Haremos Mikveh Vendremos Perfumados Sobre todo Vendremos En Kedushah Guardaremos La fiesta Abba Y vendremos ¿Por qué no decirlo? Porque tú eres Nuestro Abba Nosotros somos Tus niños Abba Queremos recibir De tu Rujacodis Ellos quieren Recibir mucho De tu bendito Rujacodis Y lo primero Que tú me pusiste A mi corazón Es que Dicernamos Que podamos discernir Entre lo bueno Y lo malo Y tú darás Conforme tu bendita Voluntad Abba Queremos ofrecerte Una fiesta De Shavuot Como nunca antes Lo hemos hecho Y nos comprometemos En nuestra fuerza A hacerlo Sé tú con nosotros Bendito Abba Dú Omen Ve omen Yahshua Hamashia Aplausos 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 Aplausos